Yo, 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 hecho unión da torrente DeFi Love, Etihad, Imperial Music En esto esto es PUNCHAL, Monified Y pues así, Atrimony Llegaron los DeFi Love, Yehho Nuevamente controlando todo el pokincho Con adjacent, hook, off love Monify, Atrimony representando flowers Uy, llegaron los DeFi, los que yo Nuevamente controlando todo el fucking show Click, 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 click Horran tampoco el flow Bonify y Atrimony representando el flow De venas y señalos voy a enfrentar Y si tiras puya lo voy a noquear Fucking matapoca, cierra la boca Que si tiras puya te robo las chontas Diciendo esos malos y son puras lojas Quédense quietos, los DeFi te azotan Bota tu pada a tu maricón Y tú lo que quieres es que te cantes yo Sabes que los DeFi controlamos todo el feeling Y tenemos todo el flow Toda la mancha, todo el lyrics Una guerra contra mi Te voy a dejar ni que te voy a maldicar Como una papita Springer Queremos el estilo, tenemos el style Plena pala yalena de paloma Cambiamos el ritmo, cambiamos el flow Y donde llegamos se forma el ton La nena en el bar, llegué a bailar Y la disco llegaron los DeFi Me tomo una fría, me llevo una idea Le hago el amor a una nave vacía Uy, llegaron los DeFi, los que yo Nuevamente controlando todo el fucking show Clicclap, clicclap, clicclap Corran tan poco flow Bonify, acrimony, representando slow Uy, llegaron los DeFi, los que yo Nuevamente controlando todo el fucking show Clicclap, clicclap, clicclap Corran tan poco flow Bonify, acrimony, representando slow Ok, si Bonify es el que se pone la capucha Aunque hablen de mí, no me importa ni chucha Que vengan como quieran, DeFi forma la lucha Y se formó el tiempo de letra Nuevo talento, venimos violentos Si estás asustado, cargando amuleto Las letras que tiro salen de mi hueso DeFi lo yo represento Bueno, no te hagas el robo Si te metes conmigo, yo mismo te exploto Tu cerebro te atorno Yo no trazo con pus y no trazo con bobo Mi nombre es Bonify, el mentor de los DeFi Represento a Imperial Music con acrimony, nenita Clicclap, clicclame de Clicclap, clicclame de Clicclap, clicclame de Clicclap, clicclame de Uy, llegaron los DeFi, los que yo Nuevamente controlando todo el fucking show Clicclap, clicclap, clicclap Corran tan poco flow Bonify, acrimony, representando slow Uy, llegaron los DeFi, los que yo Nuevamente controlando todo el fucking show Clicclap, clicclap, clicclap Corran tan poco flow Bonify, acrimony, representando slow Fieras calidosas Para todas las tropas Y aquellos que la gozan Ellos fofo, bien activado Imperial Music Eity-Fat Coco Life Manuelito Cabeza de lágrimas World Black City Tu sabes que esto es la compañía y viene subiendo bien fucking duro Yo pata Tu sabes que es lo que es Imperial Music Crazy Deep by Love World Black City Todos los frenes de la esquinita You can fuck with me, man Ellos rata Tu sabes que es la que ha Ey yo, laia Ey yo, tutito Bless and blessy Ey, mente Manda la plena Tú sabes que es lo que es lo Y weepo World Black City Bró Bro Un fútimo Un fútimo Marca gal Master